Vamos a bailar señores, otro tema exclusivo, tema 2019, 2020 ¡Vamos Riggis! ¡Puro pachanguero! ¡Puro pachanguero! ¡Puro pachanguero! ¡Puro pachanguero! ¡Puro pachanguero ese! ¡Puro pachanguero! ¡Escucha el rito! ¡Escucha el rito! ¡Esa noche! ¡Los chupetrones! ¡Por getoski! ¡De todo el mundo va! ¡Y dice! ¡Chica se merece! ¡Esa noche bienvenidas! ¡La gente de los cinco! ¡Sí señor! Dios y Dios verdades, saludos, vamos los riguis, a huevo y más en huevo ese, tema de estreno, que venga el escasivo, siempre, 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 siempre pa' chingalatina ese. Chinga latina, ay caramba, órale, vamos los riguis, así regresamos en 2019, más fuerte que nunca, a huevo y más en huevo ese, siempre, 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 siempre popular, toda la population, orale, favor de Riquis, María Trinidad, saludos, bienvenida. José Pino, ven, saludos a todos sus seguidores, Edomín Moreras, señor Gorgetowski, sí señor, toda la patada, toda la patada, ánimos, talvos, saludos, bienvenida, saludos a la linda mar de México, para Colombia, para mi amigo Gorgetowski, hasta Colombia, sí señor, roces, saludos, toda las patas, sudadela, todo el espíritu, alegrada, todos, 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 보는ro, elim, saludos, saludos. Y dices, de Manuara, un Dios muy suhecido, para mis aigados, organización, organización, patos, 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 patos. Ya llegó mi padrino en crisis, esta noche, Cris Mateo Báilale padrino, tema nuevo, disco exclusivo, tema exclusivo, más Porque Toski, grupo de los chumetores, vámonos a Fergabancho, vámonos a Fergabancho Esa noche ¡Órale! Bien viva México, bien viva la revolución, ya se reportó la mejor organización ¡HOLS! 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 México y yo soy, Paraná, C. Rodríguez, C. Rodríguez, Sonido de Olai Niño sin amor, María Aguilar, José A. F. Niño solitario, Amoría Tais, Partido sin les Sonido de Olai, Sueldo de Olai, Paco, Patriotanares ¡Uno, dos, caritas! 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 ¡Hoy, muy bien! Pachanga Latina Pachanga Latina Lucas Antala Puebla, México ¡Órale! ¡Vamos los riquis! ¡Nos vemos hasta 20 de julio! ¡Con la gente de San Andes Calphan! ¡Estamos de regreso, sí señor! ¡Nos vemos en el fundizo! ¡Del pequeño Ariel! ¡Allá nos vemos en el fundizo del pequeño Ariel! ¡Sí señor! ¡Saludos para el padrino! ¡Marco Antonio! ¡Mendosa! ¡Marcos! ¡Sí señor! ¡Allá nos vemos hasta 20 de julio! ¡Con la gente de San Andes Calphan! ¡Una vez más estamos de regreso, sí señor! ¡En el peinero! ¡En el montizo del pequeño Ariel! ¡Martínez! ¡Sí señor! ¡Allá nos vemos! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡De todo punto baile! ¡Cualquier galantina! ¡Cualquier galantina! ¡Vámonos riquis! ¡Tema nuevo disco exclusivo! ¡Directamente desde San Lucas Anzala! ¡Órale! ¡En el México! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Epa nuevo disco exclusivo! ¡Báilale delia! ¡Báilale delia! ¡Sí señor! ¡Grupa los chupetones! ¡Que venga la exclusiva nueva! ¡Venga la fila! ¡Salud para ese gordo lobo! ¡Y ese leo! ¡Desde Huacatán, Puebla! ¡Egui! ¡Papa de Riquis! ¡Alfredo Miranda! ¡La gente de Vialidad! ¡Esta noche! ¡Vamos a bailar el Dado Novo disco exclusivo! ¡Ali Carrera! ¡Ale Carrera! ¡Báilale, báilale, báilale, báilale! ¡Balchín y galantina! ¡Esta noche! ¡Balchín y galantina! ¡Órale! ¡Balación y diado en Nueva York! ¡Las páginas del gabacho! ¡Aguardo y pasacuebo! ¡Y dice! ¡Balchín y galantina! ¡Balchín y galantina! ¡Publicidades Chupán! ¡Alquiladora Palestino! ¡Rico padre Señor Manuel! ¡Escúchate a Panuevo! ¡Escúchate a Panuevo! ¡Escúchate a Panuevo! ¡Que todo puto baile! ¡Siempre! 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 ¡Siempre Pachanga Latina es él! ¡Que bailen mis aigados! ¡Organosación! ¡Pantos Loto! ¡Pantos Loto! ¡Pantos Loto! ¡Pantos Loto es él! ¡Pachanga Latina! ¡Y si tú lo bailas ya no verás! ¡Que con mi espíritu siempre andarás! ¡Mi alma y mi espíritu alegrarás! ¡Canc Claatzlóptadas! Hoy vos somos y eseremos ¿Cuántos Locos del Bronx? Ratos Antameideros ¿Tran pocos locos? ¡Organos! Duros metálicos en toda la Raza Loca ¡Raza Loto! ¡Raza Loto! ¡Raza Loto! ¡Desde Puebla salimos! A Roma a york llegamos pero el que entreriamos ¡Raza Loto! ¡Raza Loto! ¡Llegaron mis aigados toda la Campina del Cabacho Somos Escuadrones y Marchinos Cruz A verida British Es anoche Chep, chep, chep Chepre Bacha Galatinos Chepre Осwingo Jepre Galatinos Jepre Galatinos Dj Cristian Jepre Galatinos Jepre Galatinos Directamente desde San Lucas Soltzala Puebla Neg returning CHEPA 2019 CHEPA 2020 CHEVσε Que todo puto baile El wey, 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 wey